Ariel, por gentilita, dime qué vas a morir. Sí, lo está moviendo, mamá. Sí, lo está moviendo. Dime que... Ariel, hola, Ariel, dime qué pasa, dime qué pasa, pues, ¿eh? Solamente 5 grados, 5 grados hacia Condillera. Sí, positivo, sí, lo vi, lo vi, que se movió 5 grados de Condillera, pero dime, por favor, Alberto, ¿todién, cuándo le...? Todo bien, todo bien. Y ustedes podrán ver todo esto, ustedes podrán ver todo esto cuando vengan acá. ¡Oh, ya, ya! En el verano, en el verano, cuándo le... ¡Soy a efectivo, mi tía! Sí, déjeme, mire, 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 que te ha asignado, oye! Oye, oye, tú sabes qué marav... ¡Oh, Dios mío! Oye, pero yo no sé qué pasa. A la hora que estoy quedando entera. ¡Escucho, Gabriel! ¡Más allá, Gabriel, si me acercó, ¿qué onda, Gabriel? Mira. ¿Qué será? ¿Cómo que haces? Pero, Gabriel, oye, ¿qué cosa estás viendo? Oye, patrón, oye, mira... ¡Tú, Mario, Mario, Mario! ¡Me hice como hospital! Pero, espérate, mantén, por favor. ¡Es el norte normal, al norte hacia el cielo! ¡Hola, atento, Ariel! ¡Hola, Ariel! ¡Atenso, friendship! ¡Hola, friendship! ¡Está copiando! ¡Quieres! ¡Tiene que ir a la guitarra! ¡Para, papá! ¡Hola, atento, friendship! ¡Friendship! ¡Está copiando! ¡Tiene que ir a la guitarra! ¡Si tienes una biblia a mano, revista, revista el apocalipsis, apocalipsis! ¡Voy! ¡Hola, friendship para Lucero! ¡Vengo! ¡Hola, vamos a ver el sur, a un carro, atento, liberación, ship! ¡Este es Lucero, por Santiago, puede ser! ¡Hola, friend, chavo! ¡Hola, cariño! ¡El helicóptero, que el helicóptero no se acerque, que no se acerque! ¡Voy a aconsejarlo, cabrón! ¡Voy a aconsejarlo, cabrón! ¡Si tienes un flech! ¡Coméntame, qué parte exactamente del sur! ¡Llegué a esta torre! ¡El avión, que no se acerque, que no se acerque! ¡Es que hay una bicicleta de borrón! ¡Vamos, el helicóptero de cerca! ¡Eres un muero! que es el operativo RECORD Pólico, RECORD 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 Es que no se pasa con el ataque RECORD RECORD Ok, por ejemplo le llega a Manteca porque tiene que traer su recibe nos avise que... Avisemos a la gente que no se acerque porque este aparato tiene un campo pero negativo que nosotros podamos Avisar, Roger Octavio Sí, positiva de él Pero... ¿Será de la parte de Ariel? Seguramente dentro para un avión activista RECORD ¿Dónde está? Está abierto, RECORD mucho más allá del bus fuerte Eso es positivo Algún es elegirte porque no hasta el momento negativo no sé qué podríamos hacer nosotros porque realmente nos trajemos como nosotros nos llaman de la isla FLECHI y la isla FLECHI realmente la conocemos nosotros nomás porque ahí tenemos nuestros amigos, Roger ¿Cómo tienen? perdón tío ил l 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